Esta es la historia de la barba más famosa que jamás haya existido, la barba de Marita. Marita nació una noche de tormenta, mientras las nubes corrían por el cielo con el pelo suelto. Cuando su naricita asomó al mundo, se encontró con un montón de caras que la observaban atónitas. La doctora carraspeó un par de veces y dijo, ¡Enhorabuena! Pesa tres kilos y medio la nena y tiene una barba frondosa y morena. Cuando llegaron a casa, nadie se fijó en si se parecía a su hermano. Ni siquiera se molestaron en contarle los dedos de las manos y los pies. Se quedaban hipnotizados y mudos ante el misterio capilar que tenían enfrente. Marita creció muy orgullosa de su barba. La hacía única e irrepetible. En invierno se la anudaba al cuello a modo de bufanda. Cuando iban de visita, su papá la peinaba y le colocaba un enorme lazo de terciopelo verde. Y en ocasiones especiales, la cubrían de brillantina y la perfumaban con agua de violetas. Todos adoraban la barba de Marita. Es más, algunos la envidiaban. Gastón Mustache, el barbero del barrio, solía observarla desde el escaparate cada mañana cuando pasaba camino del colegio. ¡Vaya barba lustrosa que luce esta mocosa! Murmuraba apretando los dientes. Por su cumpleaños, el abuelo de Marita la llevaba a la barbería y le pedía al señor Mustache que hiciera su mejor trabajo. Él lavaba la barba con champú y la desenredaba. Con cada cepillado crecía su necesidad de arrebatársela, afeitarla y colgarla para adornar la pared de su salón. Por eso, decidió pasar a la acción. Una noche siniestra, el señor Mustache se coló sigiloso como un gato por la ventana de la habitación de Marita. Marita sacó de su bolsillo unas enormes tijeras que brillaron con el reflejo de la luz de la luna y... ¿Conseguirá el señor Mustache su propósito? ¿Logrará Marita, a pesar de todo, lucir una lustrosa barba? Descúbrelo en este cuento repleto de misterio y diversión.